No, no pienso que el club me haya quitado la selección, al contrario, creo que me ha dado la posibilidad de hacerme ver en Europa jugando un campeonato tan importante como la Champions League, depende solo de las cosas que haga yo dentro de la cancha, de cómo me vea el técnico de la selección argentina. Lo digo siempre, hay muchos jugadores argentinos por todo el mundo que tienen la posibilidad de estar, hay muchos que no han tenido la posibilidad de ir y son grandísimos jugadores, así que uno tiene que estar tranquilo, seguir mejorando y esperar el momento que lo llamen de nuevo. No, no, no creo que el club me ha quitado la selección, al contrario, eso me ha permitido ser más visible en Europa, para jugar en una gran competición como la Liga de Champions, después depende de la performance en el terreno, depende del seleccionario argentino, hay muchos jugadores argentinos en el mundo que pueden jugar en esta selección, hay muchos otros que son grandes jugadores y no juegan en esta selección, después depende de cada uno de lo que se compromete, y hay que seguir adelante a progresar cada vez. No, seguro, pero... No soy yo quien tiene que hablar de eso, son la dirección directiva y la que elige el cambio de entrenador, o cambio de jugadores, o esas cosas, ¿no? Creo que el proyecto sigue en pie, el equipo ha demostrado este año de ser mucho mejor que el año pasado, de mejorar en muchas cosas y creo que eso ya es muy importante. Todo jugador que está hoy acá en este club espera de que siga mejorando esto y que el año siguiente sea mucho mejor todavía, o sea que si yo personalmente cuando vea que esto no sigue con el mismo proyecto y empiezo a ir para otro lado, seguramente voy a ser el primero en buscarme algún club para irme a jugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, después no es para mí de hablar de eso, son los dirigentes, los dirigentes, los nuevos entrenadores, los nuevos jugadores, yo veo que el proyecto continúe, el equipo se ha mejorado con respecto a la año anterior, lo hemos avanzado mucho en muchos puntos, y todos los jugadores continuan a avanzar, y esperamos que continuamos a avanzar la sazón que viene, y si yo veo que el proyecto no va en el sentido que se ha llevado hasta ahora, si yo veo que, justamente, si yo voy a avanzar de avanzar, yo seré, sin duda, el primer a buscar un nuevo club y a partir. Si tú penses a qué se ha pasado en novembro, en dezembro, en tu forma de jugar, con los supporters, ahora todo ha cambiado, pero si tú penses a novembro, en dezembro, ¿qué se ha pasado en tu cabeza? ¿Qué se ha pasado en el terreno? ¿Puedes darles una explicación hoy en día? No. Fue un momento que no era el mejor mío futbolísticamente. Me ha pasado el año pasado también. O sea que no es una cosa nueva. Son momentos que por ahí no estoy bien físicamente, y no me siento bien con la pelota, pero nada más, lo importante es terminar de la mejor manera como lo estoy haciendo y ganar este campeonato para irme de vacaciones tranquilos. No, no, bueno, c'était una perioda que no era mi mejor futbolísticamente. J'avais la misma cosa la sazón de antes, donc no era nuevo. C'est una perioda que no era muy bien físicamente, no era muy bien con el balón, pero, bueno, lo más importante es de bien terminar la sazón que estamos en train de hacer y poder partir tranquilos en vacaciones. Javier, el PSG está en haut de la Liga 1, pero, por ejemplo, el XIX en el classo del Fair Play. ¿Por qué es lo que tenéis tanto cartón? Porque hacemos mucha falta. Pero, nada, hemos tenido muchísimas amonestaciones, la verdad, este año y seguramente va a ser una cosa que tendremos que mejorar. Tenemos jugadores de mucho carácter dentro de la cancha y creo que eso por ahí nos juega un poco en contra, pero creo que también los árbitros con nosotros han sido un poco más rigurosos que con los demás, pero nada más. Son jugadas de los partidos, cada jugador tiene su reacción dentro de la cancha y, bueno, a nosotros nos ha tocado muchas amarillas. Bueno, porque hemos hecho mucha falta. Bueno, porque hemos hecho mucho cartón. No, es verdad que hemos hecho mucho cartón. Es probablemente un punto que se va a mejorar en el futuro. Creo que es porque tenemos muchos jugadores de carácter en el terreno y, por ejemplo, nos juegan los retos. Creo también que, por ejemplo, el árbitro ha sido un poco más riguros con nosotros que con otros. Y, bueno, después, el match. Chacun reagirá como se reagirá. Es como eso. Es normal porque uno que ha vivido en Italia nos ha gustado muchísimo. A mí también me gusta muchísimo Italia. Si tengo dos días libres y no puedo llegar a ir a algún lugar que no conozco, que me guste, me voy a Italia porque me gusta más que otros países. Pero no tiene nada que ver por volver o no a Italia. Uno acá está muy bien, está muy contento acá. A la vez siempre hablamos con él que es una ciudad increíble, que como club estamos muy bien, muy tranquilos. O sea que ninguno de los dos está pensando en irse. Pero es normal que si tenemos días libres, vamos a Italia porque nos gusta el país. No, no, es normal. Es normal. Los que han vivido en Italia, en general, aiment mucho el país. Y, bueno, también, yo también, me gustan mucho ese país. Entonces, cuando tengo dos días de libres y no puedo visitar un otro lugar que no no, entonces, yo voy en Italia. Eso no tiene nada a ver con la voluntad eventualmente de entrar en Italia. en este momento no se piensa y menos se va a hablar entre compañeros de irse cuando está por ganar un campeonato no se habla sin duda cada uno si tiene sus cosas dentro y las hablará cuando las tenga que hablar pero creo que este no es el momento de hablar para irse no no creo que no es el momento de hablar ahora y en todo caso de hablar con nuestros equipos estamos en el punto de ganar un campeonato no es realmente no es el momento no una semana como cualquier otra haciendo los mismos trabajos pensando siempre en ganar el partido del domingo pero nada nos pasamos tranquilos sabemos que tenemos una buena diferencia que tenemos todo en nuestras manos que depende solo de nosotros y eso nos hace estar tranquilos no, no, esta fue una semana como todas las otras hemos trabajado de la misma manera que las otras semanas no pensamos que a ganar el domingo estamos calmos, estamos sereos sabemos que tenemos esta avance constante entonces después depende solo de nosotros y es lo que vamos a intentar hacer voy a hacer una cosa una cosa que mette en común es que la Rezzi se te mette con Maxwell y Ibra te han jugado con Zanetti quiero saber si tu habías hablado con Zanetti dopo l'infortunio o si le habías lasciado un mensaje no, no, la verdad no no he habido la posibilidad de saludarlo me dispiace tantísimo porque un campeón como él que le suceda una cosa del genere a esta etá es difícil pero él lo sabe que todos los que han jugado en Italia o que han tenido un rapporto con él están a fianco de él porque es una gran persona y un campeón dentro del campo pero creo que no hay necesidad de decir algo para él él debe ser consciente que todos están a fianco de él y que todos quieren que se reprenda pronto para volver al campo ¿crees que se reprenda en el campo? sí, yo seguramente sí creo tantísimo por como él como físicamente él como aún un jugador y tiene aquello en la cabeza y vuelve lo más pronto posible bueno voy a traducir la question c'était vous avez joué avec plusieurs joueurs bon Zanetti qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il lui est arrivé euh bon j'ai pas eu la possibilité de parler avec est-ce que vous avez parlé avec lui non j'ai pas eu la possibilité de parler avec lui mais je suis certain qu'il va qui va revenir je suis très triste de ce qui lui arrive en particulier à l'âge qu'il a en fait c'est un grand champion et euh et je suis sûr qu'il va qui va revenir sur les terrains et même si on parle pas avec lui lui sait que tous ceux qui l'ont côtoyé sont à ses côtés sont avec lui euh je suis donc re-question est-ce que vous pensez le revoir sur un terrain oui oui je suis certain qu'on va le revoir sur un terrain il a ce physique il est cette personnalité c'est un grand grand joueur et je suis sûr sûr qu'il reviendra très vite tu comprends très bien le français tu peux nous dire tu as joué en français si tu es champion de France non non je comprends bien le français et tout mais pour parler je n'ai pas encore le courage je comprends bien et tout mais je n'ai pas encore le courage de le parler merci ciao